Bienvenidos a este video, en este video vamos a estar abriendo un nuevo regalo completamente gratis Que la verdad no tengo ni idea de que va a ser, ustedes dejenme en la parte de los comentarios Que creen que va a ser, pero creo que eso ya no va a funcionar porque de seguro ya lo vieron en la parte del titulo del video Y pues bueno, ya estoy presionando aquí el botón de regalos y podemos ver que ya están saliendo dos regalos Que yo pensé que solamente iba a ser uno, pero podemos ver que son dos Y uno es con empaque de color azul y el otro es de empaque de color amarillo como dorado Y pues bueno, ahorita los vamos a estar abriendo, la verdad no tengo ni idea de como va a ser o que van a ser estos nuevos regalos gratis Y pues bueno, el primero que estoy abriendo es este regalo del color azul Y podemos ver que es como una pintura, algo así Y sabemos que es de la nueva ciudad que sacaron aquí en Tocabocas Que es completamente gratis y la verdad está muy padre el paisaje Y también podemos ver que el segundo regalo es un outfit que también me gusta mucho como para este verano Y todo eso y pues bueno, por acá voy a estar acomodando Bueno, más bien les voy a mostrar como agarrar la ropa sin que se doble ni nada de eso Lo primero que van a hacer es de que se van a ir a esta parte donde está como para empacar los regalos Y ahí mismo van a poner la ropa y podemos ver que ya se pone como en una caja Luego la van a abrir y ya va a salir como en su mano o así donde ustedes lo pongan Y pues bueno, después me voy a la casa gratis porque voy a estar creando una decoración completamente gratis Con estos nuevos muebles y decoraciones Bueno, no sé si se le pueden llamar muebles Pero bueno, sí son decoraciones y podemos ver que acá también dieron unos cojines Que también son completamente gratis y también los vamos a estar utilizando Así que bueno, voy a empezar esta decoración aquí en esta área Y ahorita los veo con el resultado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues listo, ya terminé la decoración Pero siento que le faltan algunas decoraciones Y por acá tenemos un paquete de decoraciones completamente gratis Que es este puff y estas tazas Obviamente las vamos a estar ocupando Así que bueno, ahora sí nos vamos a ir a la casa gratis Y voy a empezar a decorar con estos objetos Que siento que la verdad sí están muy bonitos Y quedan muy bien como para esta decoración Y por acá estoy poniendo las tazas También la cafetera Y pues listo Así que esta decoración la verdad me gustó mucho Y bueno, creo que esta habitación o decoración se puede utilizar para muchas cosas Para hacer una sala de videojuegos Una sala de karaoke O de películas O bueno, puede ser para cualquier cosa Y pues bueno, espero que te hayan gustado estas nuevas decoraciones Completamente gratis Si te gustó no olvides dejarme en la parte de los comentarios Del 1 al 10 ¿Cuánto te gustaron? Yo creo que yo le voy a estar dando un 9 Porque tal vez me hubiera gustado Que hubiera algo así como de una planta O algo que funcionara más como para una decoración Pero bueno, espero que te haya gustado mucho este video Si te gustó no olvides dejar tu like Suscríbete obviamente si quieres Y ahora sí, sin nada más que decir Me despido Y pues hasta pronto ¡Suscríbete!